Y así es, Entre Ríos es un escenario fantástico para el desarrollo de muchas actividades y por supuesto el turismo ha encontrado aquí un lugar con mucho potencial, con mucho futuro así que vamos a conversar con Jorge Lucero que es un experto en turismo en la naturaleza y bueno, nos está visitando por primera vez esta parte norte de Entre Ríos así que bueno, un gusto recibirlo, ¿cómo le va? Bueno, muy bien, gracias por recibirnos La verdad que me sorprendió, es una linda ciudad esta con un atractivo como es el lago, la Reserva Chavillú que es lo que se necesita potencial y bueno, con propuestas, está haciendo propuestas para la gente Ustedes en este trabajo de turismo en la naturaleza un poco, bueno, visionarios, ¿no? porque todo indica que el mundo va para ese lado, ¿no es cierto? Parece que los destinos tradicionales turísticos, bueno, se está cambiando y se está buscando justamente lo que tenemos aquí en Latinoamérica Sí, tal cual, hay una especie de hartazgo por lo que se consumió siempre, las playas, lugares saturados y hay una especie de cambio de paradigma en la sociedad donde ya las catástrofes que están ocurriendo están indicando la responsabilidad del hombre sobre lo que está pasando Entonces, visitar los lugares naturales es como, de alguna manera, reconciliarse con el estado natural del hombre y eso, desde el punto de vista de la sociología, es lo que está ocurriendo tenemos más gente visitando estos espacios porque les brindan inclusive otros beneficios de tipo espiritual en cambio, si van a lugares ya conocidos repiten las conductas del lugar donde viven van a Mar del Plata, acá por ejemplo y hacen lo mismo que hacen en la ciudad de Buenos Aires Entonces, en cambio, en un área protegida no porque el silencio obliga al silencio a compartir el estado natural de muchas cosas Para mí hay un cambio de paradigma en eso también Seguramente que sí Y bueno, y Entre Ríos, ¿cómo se posiciona respecto de esta nueva tendencia mundial? Nosotros nos jactamos de que somos la única provincia que está totalmente rodeada por agua que tiene más de 200 cursos de agua en su interior y todos son muy importantes y bueno, por eso también esta explosión verde, ¿no? que caracteriza a nuestra isla de ensueños como le decimos a Entre Ríos Un eslogan de todos los verdes Yo creo que algunas cosas empiezan a darse Acá hubo una generación espontánea de interés en que yo viniera y empezara un poco a promover esto o a ayudarles a promover lo que ellos ya tienen en idea A nivel provincial no conozco muy bien lo que está pasando Sé que hay pocas reservas provinciales Y sé que el área de turismo ha creado una subárea de turismo alternativo Lo cual es un indicador de que el gobierno está pensando en esta oferta de abordajes a la naturaleza desde lo rural, desde la aventura, de lo ecoturístico o de los viajes temáticos que justamente yo el día domingo 27 voy a Paraná y el lunes y martes hago un taller allá con Paraná con el Parque Verduc como co-equiper que está armando todo eso para promover esto y generar un producto nuevo que sea el turismo en la naturaleza silvestre uniendo los dos ríos un circuito nuevo que se puede hacer perfectamente Si o si hay que pensarlo siempre dentro del contexto de reserva o simplemente con la naturaleza como está nosotros podemos comenzar a hacer algunas actividades Es una muy buena pregunta Las dos situaciones son válidas Yo hoy decía al principio que hay lugares que vos vas por la ruta no es un espacio protegido y se formó una laguna y está llena de bicherío como diría un tío mío De hecho la lámina que yo presenté de la observación de aves muchos se hacen fuera de las áreas protegidas porque la fauna es dinámica y sí, perfectamente un campo privado o no también puede darse eso o formaciones curiosas de cuchillas o de barranca que no necesariamente estén protegidas la verdad que es sumamente válido ¿A qué público tenemos que apuntar nosotros? Con respecto a esto que tenemos a este potencial que tenemos entre nuestros ríos y que queremos ponernos a disposición parece que siempre miramos a Buenos Aires como que si fuesen los únicos proveedores de visitantes En general, yo siempre digo que el turismo es 360 grados tanto para trabajar en el territorio como para conseguir los clientes Si tenemos en cuenta que en los últimos años creció Córdoba creció Rosario, Santa Fe Esos son los mercados vecinos que es como tener la vaca lechera de todos los días si es que realmente están sabiendo de lo que yo vendo pero del otro lado para allá solamente tenemos Uruguay que tengo entendido que en Semana Santa estuvo lleno de Uruguay pero no hay que descartar Brasil los estados del sur de Brasil que son millones porque cuando uno empieza a ver esa ecuación Río Grande do Sul Paraná, Santa Catarina todos estos estados son millones y todo depende de descubrir dónde están los nichos de mercado para poder hacer la oferta y en primer lugar tener la oferta bien armada me parece que no está armada todavía o sea, están armados los parques nacionales pero no las reservas provinciales yo no veo esa oferta entonces ahí hay que armar la estructura la parte operativa y llegar a un itinerario con un precio eso yo no lo veo lo que sí veo son prestadores de servicios sueltos como en todos lados que nacen espontáneamente el que hace la cabalgata el que hace entonces son complementarios a la oferta del lugar por ejemplo acá la terma es el producto estrella entonces aparecen los satélites que son las pequeñas excursiones modulares de mediodía o de un día que en todos lados existen pero no existe el producto turístico el producto turístico es decir bueno venite al norte de Entre Ríos cinco días visitando diferentes lugares y haciendo tales cosas ese sería el producto turístico para el rubro que nosotros estamos buscando promoviendo ¿no? utilizar la ventaja que tenemos por ejemplo de nuestra ubicación estratégica con el Uruguay y armar algo en conjunto es una buena estrategia porque se está hablando mucho de un parque binacional por ejemplo ya que estamos inmersos en el mismo paisaje prácticamente bueno tenemos el parque nacional de un lado y la costa uruguaya también está muy interesada en que hagamos una gran zona binacional con bueno con objetivos comunes y con difusión en conjunto ¿no? independientemente del turismo un parque binacional hay que hacerlo haya turismo o no porque en realidad lo primero es la naturaleza lo otro el turismo será como consecuencia de tener esa área protegida en condiciones para poder ofrecerla pero prioritariamente el parque hay que hacerlo igual existe o no existe el turismo en segundo lugar los los circuitos binacionales fronterizos tienen grandes ventajas porque suman valor el futuro es la integración de eso no nos vamos a escapar y hoy los medios digitales ayudan en la difusión online en el mismo lugar que se está haciendo la experiencia pero tienen que ser cosas únicas y ser auténticas siempre lo que llama es la curiosidad y la experiencia que voy a hacer otro idioma otra cultura u otra actividad entonces no sé suponete que yo voy a una hostería del lado uruguayo y en vez de darme el desayuno clásico del continental me dan mate nosotros me hago mate yo le pregunté hoy al al de la hostería ¿por qué no me ofreces mate? se quedó mirándome como diciendo no está en el manual o sea el manual está hecho en otro lado ojo bueno ahí está me hubiera encantado desayunar con mate por ahí cambiar el concepto agasajar al otro no con lo que él está acostumbrado sino con lo mío él vino a mi casa él vino a nuestro lugar justamente para respirar y para sentir esas experiencias que vos decías ¿no? totalmente cuando vos entras en turismo internacional eso juega es decir la diferenciación por cosas así ojo que en turismo de la naturaleza no se busca el gran hotel se busca tres estrellas para abajo porque en realidad el complemento de la infraestructura es un soporte de apoyo lo que interesa es lo que está afuera es un soporte de apoyo